Hemos hecho un cierre con fibra radial completa de la safena, pero tenemos una safena accesoria, que es un caso más complejo porque puede crear desigualidad en el paciente. Entonces hemos hecho una función guiada con ecografía, con una aguja, pero miren la zona, es una zona más profunda, más difícil de acceder, y como podemos observar, hemos logrado la función. Vamos a seguir la imagen, es una safena accesoria, y acá podemos ver el movimiento de la fibra del láser que estoy haciendo, y el ecógrafo lo que señala. O sea, no importa la profundidad donde tú llegues, solamente con la vía ecográfica, mínimamente invasivo, poder llegar con la aguja, y así nos evitamos cortes, dolor postoperatorio del paciente que no queremos. Y acá está la zona que ya hemos cerrado, acá vamos a hacer un comparativo con la zona quemada previamente, que se ve en la parte de abajo, la zona quemada, toda esa zona quemada, y al costado la zona de safena accesoria, que hemos logrado con la función. Haciendo una felicidad mínimamente invasiva.